de la noche con 24 minutos. ¿Cómo te va, Cassandra? Bien, lo que se podría decir bien, Kike, a pesar de todo lo que está pasando, buenas noches para vos, buenas noches para toda nuestra audiencia. Arrancamos y le agradecemos obviamente a los chicos de Teleshow por pasarnos la posta. Ya nosotros vamos a arrancar, a continuar a desarrollar esta noticia que se empezó a dar a términos de la tarde. A términos de la tarde nos estábamos enterando de este secuestro que se daba con el ex político, ex senador, ex vicepresidente, ex diputado Oscar Dennis. Así que hay mucha información para compartir. Estuvo obviamente corriendo a través de redes sociales, a través acá de Telefuturo, muchísima información. Así que es justo que hagamos, Kike, una retroalimentación para recordar los detalles más importantes de todo lo que ya se estuvo comentando desde temprano. Sí, muchos habló. Esto arrancó tipo 5 menos cuarto de la tarde, más o menos, a girar con la noticia. Y vamos a ir justamente hasta el lugar de los hechos. Vamos a ir hasta el norte del país porque está nuestra compañera Fátima Garay desde el mismo lugar, a quien ya saludamos. Fátima, buenas noches. Bueno, vamos a recuperar el audio con Fátima que ya la tenemos ahí en imágenes, pero bueno, vamos a mejorar el audio. Decíamos, Casandra, desde muy temprano esta tarde se daba la noticia de esto que, a ver, entre comillas podemos llamar un secuestro. Hasta el momento no hay un pedido probablemente de rescate para el ex senador, ex vicepresidente Oscar Deni Sánchez. Se habla de también una facción indígena del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo. Pero, repito, hasta el momento es lo que sabemos y quizás Fátima tenga más para nosotros. Ahora nos escucha Fátima. Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Qué tal? Ahí el retorno desde aquí, Kike, Casandra. Ahí está perfecto, Fátima. Bueno, decíamos que estamos aquí en el departamento de Concepción, a algunos kilómetros de la estancia Tranquerita, donde esta tarde se produjo el secuestro del ex vicepresidente de la República, Oscar Deni Sánchez, además de uno de sus peones de nombre Adelio Mendoza. Oscar Deni Sánchez, recordemos que tiene su establecimiento y nos decían los pobladores de la zona que él regularmente suele venir a su establecimiento, que es una persona que conversa con todos los pobladores, tiene 7 mil hectáreas aproximadamente su establecimiento y hasta el momento llegaron cuatro fiscales al lugar. Nosotros nos quedamos aquí porque es nuestro perímetro de seguridad, teniendo en cuenta que es de noche y que también se presume que como dejaron ahí el vehículo abandonado, en otras ocasiones se suelen encontrar explosivos también y solamente se permite personal autorizado. Hasta el momento se encontraron tres panfletos en total, Kike, Casandra. Todavía las autoridades nos dicen, bueno, es LPP, ¿verdad? En el panfleto dice reivindicaciones que siempre ellos suelen tener como no talar árboles, no plantar soja y también habla de una brigada de ajusticiamiento de peones de Estacia. También se decía que posiblemente podría ser la brigada indígena, teniendo en cuenta que hace poco se publicaron videos donde se constata la presencia de nativos de la zona que ya están formando parte de este grupo armado. Pero, ¿cuál es el problema actualmente, Kike, Casandra? Que el político Oscar Dennis tiene que tomar dos veces, o sea, tiene que, es insulino dependiente, dos veces debe aplicarse en el día esta insulina y también debe consumir varios medicamentos que es para el corazón porque recientemente tuvo una intervención quirúrgica y tiene un catéter, ¿verdad? Entonces, por ese motivo, es una persona que está, bueno, tiene 74 años, tiene problemas de salud y ahora fuerzas de seguridad, tanto militares como policiales, se dirigen a la zona como para peinar el lugar y poder dar con el paradero de Oscar Dennis. ¿Se acuerdan que hace ocho días estábamos informando acerca del ataque a uno de los campamentos de la célula principal del LPP? Según los investigadores, se presume que esta podría ser otra de las células. No se hablaría del primer anillo, pero mañana, una vez que se realice una conferencia de prensa, ya los fiscales que llevan adelante esta investigación estarían confirmando, bueno, ¿se trata del LPP? ¿Se trata de un desprendimiento del LPP? De momento no se tiene comunicación con la familia, eso nos confirmaron, solamente dejaron los panfletos y se está guardando también si es que hay algún pedido de rescate o algún pedido de reivindicación, como también suele hacer este grupo armado, Kike Casandra. Sí, Fátima, vos sabés que tenemos un par de preguntas para hacerte con Cas y creo que también la pregunta que muchas personas se hacen en relación a lo que pasaba allá a la tarde, mucho se habló del tema, pero bueno, la audiencia se renueva y también podemos ir repasando. Sería interesante, Fátima, si te parece, por favor, creo que estás muy empapada de la información, hacer un poco un relato cronológico de cómo arrancaba esto y cómo se fue dando hasta el momento que ustedes se hicieron presentes ahí en el norte del país. Según los datos preliminares, Kike, porque la comunicación también se dificulta mucho aquí porque en la estancia no hay señal de telefonía, Oscar Dennis fue en compañía de su peón a recorrer su establecimiento, fueron hasta el lugar donde estaban los animales y de repente otra de las versiones es que recibió una llamada para que vaya hasta un X lugar. Cuando fue al lugar, allí fue interceptado, todavía no sabemos el número de personas porque no hay testigos a tal momento que puedan brindar una declaración y dejaron como a 3 kilómetros aproximadamente la camioneta. Cuando otro de los empleados fue hasta ellos, vio que de repente la camioneta estaba abandonada, se acercó hasta el vehículo y vio que no estaban los ocupantes. Entonces se los buscó por todos lados al ver el panfleto donde se presume que sería el EPP, ¿verdad? Directamente fueron hasta la comisaría aquí de Guillaú a radicar esta denuncia y fue ahí donde se alertaron también a los organismos del Estado. Se estaba realizando la sesión donde justo la FTC, los fiscales, intervinientes y otros investigadores daban explicaciones al Congreso sobre el procedimiento de hace ocho días cuando la fiscal general del Estado, Sandra Quiñones, recibe una llamada donde se le comunica sobre el posible secuestro. Ella le dice esto al presidente del Congreso y ahí se hace ya la comunicación oficial. La familia de momento pide que todos se alejen para ver si es que se puede negociar con los captores del ex vicepresidente de la República porque reiteramos, él tiene problemas de salud y la familia pide que se reitere en varias ocasiones como para que la información también llegue a estas personas que lo tienen en su poder porque su vida actualmente corre peligro. Otro detalle muy interesante que estuviste comentando, Fátima, es el hecho de que esto podría haber sido perpetrado por una de las células del EPP. Está bueno resaltar eso como para que la gente pueda saber el hecho de que el EPP está teniendo ramificaciones que ahora mismo están tomando el nombre de células. Así que está teniendo diferentes tipos de grupo que van así como que desarrollando diferentes estrategias, diferentes tácticas y eso es lo que todavía no se confirma, ¿verdad, Fátima? El EPP está confirmado que sí ya tiene varias células, Cassandra, porque está el grupo grande donde está Osvaldo Villalba, Manuel Cristaldo Mieres, Magna Mesa, Liliana Villalba que sería un grupo de entre 14 a 16 personas aproximadamente que se desenvuelven actualmente en el territorio de Guillaú pero en la zona donde se produjo el enfrentamiento. Ahora también existen otras células como por ejemplo el ejército Mariscal López se autodenomina, ¿verdad?, que está liderado por Alejandro Ramos que es una célula, también tiene la brigada indígena cuyos videos y fotografías se estuvieron publicando esta semana y ahora salta el nombre de esta brigada de ajusticiamiento de peones de estancia es decir, varias ramificaciones, pero que mañana nos confirmaron que hay una conferencia de prensa y nos van a decir qué grupo específico fue el que se llevó al senador Oscar Dennis y qué tan peligrosos son, si es que quieren negociar qué sé yo, piden Fidel Zavala por ejemplo por él se pidió unos 550 mil dólares en el caso de Félix Urbieta se pidió menos en el caso de Delio se dijo, bueno, libérenle a nuestros compañeros que están en Tacumbú y le entregamos al policía de Delio eso no se pudo hacer porque no se puede negociar con delincuentes en un estado de derecho ahora, lo que no nos dijeron es que piden por la liberación de Oscar Dennis es decir, alguna reivindicación imposible o piden dinero en efectivo Sí, voy justamente sobre el punto Fati porque en realidad la única comunicación que se puede asumir tenemos hasta el momento es tomar esos panfletos, esos boletines que se encontraron en la camioneta porque hasta el momento, digamos, nadie llamó, nadie se manifestó por lo tanto, asumimos que es un secuestro en realidad la denuncia en teoría, legalmente, tendría que ser una desaparición de personas hasta el momento ¿se asume nada más que por los boletines y nada más que por los panfletos? ¿o hay algo más probablemente, Fati? de momento no hay pedido de rescate y siempre como decís, Quique, para que se configure el crimen de secuestro tiene que haber un pedido de rescate o un pedido de reivindicación no sabemos si el contenido total del panfleto no tenemos no sabemos si es que qué es lo que piden si piden que no se talen árboles, no se plante soja que no se contamine el ambiente como supuestamente ellos pregonan en varios de los escritos también que suelen dejar, ¿verdad? de momento la familia pide alejamiento no sabemos si es que en el transcurso de estos últimos minutos se comunicaron y solicitaron algo, Quique Casandra en las primeras horas de la tarde cuando esto recién empezaba a comunicarse en distintos medios se dijo que tanto Oscar Deniz como otras dos personas estaban desaparecidas en definitiva son dos personas más las que están desaparecidas aparte de Oscar Deniz o solamente una persona a nosotros hasta el momento nos dice aparte de Oscar Deniz uno de sus peones que estaba en compañía de él de nombre Adelio Mendoza pero había otro que fue como a buscarlo y es la persona que encontró la camioneta vacía de momento lo investigaron, nos dicen dos no sé si con el correr de las horas se podría confirmar la presencia de una tercera persona entre ellos Fátima, voy nomás a lo que decíamos al inicio estaban en plena sesión reservada que se llevaba a cabo con la plataforma Zoom el director justamente de la FTC de la Fuerza de Tarea Conjunta la fiscal general del estado estaba el ministro del interior Euclides el jefe de la policía creo que estaba monitoreando eso el presidente de la república también por esa sesión que recordemos no, más allá de sesión podríamos decir una reunión que tuvieron con el Senado ahora, esto pasaba en medio de esa conversación en medio de esa reunión vía Zoom, plataforma digital ¿tengo entendido que el presidente de la república fue el único de ellos que se trasladó hasta la zona o hay algo más al respecto? el presidente de la república está aquí en el departamento de Concepción también regresó el comandante de la Fuerza de Tarea Conjunta Oscar Chamorro quien fue a dar explicaciones como se dice en guaraní dejó su cocue y justo pasó que se desarrolló un secuestro nuevamente también hay varias dotaciones de efectivos policiales y militares en cantidad que se están dirigiendo también aquí en la zona norte del país hay cuatro fiscales que actualmente están está el fiscal Federico Delfino está Lorenzo Lescano Carlos Magno y el fiscal Amarilla quienes se encuentran en estos momentos en el establecimiento ya conversaron con los familiares nos confirmó el compañero corresponsal de la zona, Justiniano Riveros y mañana estarían dando detalles en caso de que sea el grupo armado evidentemente suele solicitar también a la familia que utilice los medios de comunicación para poder llevar algún mensaje concreto como ocurrió en varios de los secuestros aquí en la zona norte del país y en definitiva lo que nos queda Fati es esperar a que mañana se dé esa conferencia de prensa que estás mencionando en definitiva para saber a ciencia cierta cuál es el contenido de esos panfletos de esos boletines que se dejaron en la camioneta y por sobre todo para saber si hay algún mensaje más que esté en esos panfletos que sean significativos para catalogar como bien decía Quique hace un rato si esta va a ser una desaparición o finalmente un secuestro en definitivo así que nos toca esperar a que mañana se dé esa conferencia de prensa para tener muchos más detalles y obviamente ir así como que estructurando mucho más en qué va a continuar esta situación por la cual ahora mismo estamos enfrentados ahora Fátima para precisar nada más se estaba esperando al escuadrón antibombas justamente para llegar a la camioneta todavía no se tuvo acceso por una cuestión de la noche del lugar o porque no llegó el escuadrón ¿por qué no tuvieron acceso todavía a la camioneta? ya a nosotros nos confirman que ya tuvieron acceso a la camioneta se estuvo revisando porque se acuerdan del caso Fidel Zavala no se tenía mucha preparación ni mucha experiencia también en estos grupos criminales fueron dos efectivos policiales uno abrió la puerta detonó una bomba casera cazabobos le llaman y al abrir le llega con mayor intensidad al oficial que estaba detrás él hasta ahora está parapléjico está en un estado así como vegetativo no se mueve tiene problemas respiratorios es decir quedó totalmente con discapacidad mientras que el otro sí se salvó pero también tuvo muchas lesiones por eso que primero viene un explosivista hace una verificación en el vehículo para saber si no hay ningún tipo de explosivos y allí se comienza a revisar a levantar huellas dactilares u otros elementos por parte de criminalística para ver si se puede identificar a este grupo que se llevó en este caso concreto al ex vicepresidente de la república Oscar Dennis o sea que mañana entonces en la conferencia ya se peritó ya se llegó a la camioneta ya se recabó todo lo que tenía que recabarse ya se levantó todo tipo de evidencia y es mañana que se va a dar a conocer oficialmente todo sí más detalles y que algún organismo del estado de la justicia o la fiscalía pueda confirmar de que se trata del EPP o un grupo de delincuentes comunes porque son ellos los que finalmente estarían confirmando las versiones que van surgiendo con el transcurrir de las horas bueno entonces vamos a tener que esperar lastimosamente esta mañana para tener información mucho más certera Fátima nosotros tenemos que irnos hasta un corte ahora mismo pero agradecemos muchísimo esta comunicación y todos los puntos que nos aclaraste y que obviamente retroalimentamos para que la gente la audiencia que se conecta a esta hora a través de las señales de Telefuturo también esté como que al tanto de todo lo que estuvo pasando en estas últimas horas de hoy miércoles así que Fátima muchísimas gracias por este contacto gracias bueno Fátima Garay desde Concepción entonces contándonos realmente una crónica de bueno desde cómo arrancaba esto desde que también llegaron los medios de comunicación hasta el lugar recordemos que están en el departamento de Concepción esto pasó en Guillaú recordemos cerca de la estancia La Tranquita más detalles ya se accedió importante no fue lo que decía Fátima ya se accedió a la camioneta ya se levantó todo tipo de evidencia que tenía que levantar y mañana se va a dar a comunicar así que seguro mañana ya tenemos más detalles al menos del texto de lo que dice el panfleto que es muy importante porque creo y demás cosas que pudieron haber sido relevantes y lo serán para la investigación totalmente el peritaje minucioso que me imagino se habrá realizado en este caso es clave para lo que vamos a estar enterándonos el día de mañana fíjate que no se tiene más de lo que vemos en pantalla o sea lo que estamos viendo en pantalla nosotros ahora es lo único que se tiene hasta el momento la carrocería de la camioneta con esos panfletos que pueden ver a la derecha de su pantalla la carrocería y la camioneta que es una foto que es esta que hay en la izquierda de la pantalla y otra más de la camioneta o sea que se tiene nada solamente ahí está la otra imagen según el helicóptero también de la policía y se ve una tranquera en el fondo si pueden fijarse en la mano izquierda una tranquera en el fondo fíjate fíjate por favor que se ve unos portones una tranquera en el fondo nada más esto es lo único que se tiene en imágenes al menos de lo ocurrido en el transcurso de la tarde y absolutamente nada más hasta que tengamos novedades exacto y justamente en comunicaciones que se estuvieron realizando en el transcurso de la noche se especificaba que el trabajo nocturno iba a ser bastante difícil justamente porque esas tranqueras están cerradas así que eso iba a ser lo que iba a dificultar el peritaje y el recorrido para continuar con la investigación con respecto a esto así que estamos de regreso 23 horas con 45 minutos una noche diferente de la que estamos viviendo en todo el país un hecho realmente lamentable lo que ha ocurrido en el transcurso de la tarde y de lo cual mucho se va a hablar todavía el día de mañana y vamos a ver qué pasa todos expectantes de querer saber qué ocurrió realmente con el expresidente y la persona que lo acompañaba ex vicepresidente pero Cass es importante remarcar que empezaron a saltar las redes sociales diferentes comunicados como por ejemplo este totalmente eso es cierto Kiki como bien decías una jornada bastante tumultuosa y no solamente esta la de miércoles sino que venimos teniendo días bastante intensos compartimos con ustedes en pantalla como bien ven el comunicado publicado por la Asociación Rural del Paraguay que obviamente estaba expresando su profunda consternación con respecto a este nuevo caso de secuestro que afecta al doctor Oscar Dennis asociado de la regional Concepción productor paraguayo quien fue privado de su libertad junto con su asistente Adelio Mendoza cuando se encontraban trabajando en su establecimiento acá en este apartado en este párrafo obviamente manifiestan la entera solidaridad con las familias de los secuestrados que en este momento están pasando por momentos de incertidumbre y profunda angustia por sobre todo Kike remarquemos la preocupación que está manifestando la familia debido al delicado estado de salud en el que se encuentra el doctor Oscar Dennis pedimos a sus captores que velen por la integridad de los secuestrados que los retornen junto a sus familias sanos y salvos en la brevedad posible en el último párrafo instan a la ciudadanía decente a repudiar este deleznable crimen y requerimos a todos los poderes del estado un trabajo en conjunto coordinado y que por sobre todo se redoblen los esfuerzos para restablecer la ley y la seguridad y hacen una remarcación especialmente en el norte de nuestro país el norte no puede parar a pesar del riesgo y las amenazas enfrentemos esto unidos todos los paraguayos este comunicado fue publicado en el día de hoy por la asociación rural del paraguay atendiendo a que el doctor Oscar Dennis de profesión química industrial también político con una larga trayectoria dentro del partido liberal radical auténtico también forma parte de esta asociación rural como productor para aquellos que se preguntan porque hoy me preguntaban en la tarde pero en que periodo fue vicepresidente Oscar Dennis Sánchez hay que recordar que cuando asumió la presidencia el doctor Federico Franco de institución de Fernando Lugo tomó la vicepresidencia Oscar Dennis cuando asumió Federico Franco repito como presidente quien fue vice en su momento de Fernando Lugo ahí estuvo de vicepresidente Oscar Dennis pero me hago una pregunta y creo que es la misma pregunta que nos hacemos mucho de los paraguayos Caz hace exactamente 8 días ocurría el enfrentamiento de la FTC con integrantes del autodenominado ejército del pueblo paraguayo nos decían que se había hallado un campamento que probablemente es el más importante del EPP uno se pregunta inclusive se llegó el comandante de la fuerza de tarea de conjuntas llegó a decir de que se estaba realizando un rastrillaje de la zona y que era una cuestión de tiempo nada más para llegar a los cabecillas del EPP ¿qué pasa? 8 días después en 8 a 10 kilómetros de distancia del último enfrentamiento ocurre esto entonces uno dice ¿y qué pasó con ese cercado que se estaba haciendo? ¿qué pasó con el rastrillaje? ¿qué pasó cuando se decía que era cuestión de horas para tomar a los autores? mira hay muchos hilos por tejer Quique justamente está interesante que hayas hecho un poquitito de memoria hayas mencionado el periodo en el cual ejerció la vicepresidencia el doctor Oscar Deniz también está bueno recordar que ya hace más de 10 años existe el ejército del pueblo paraguayo así que ellos tienen una estrategia tienen sus propias tácticas para manejar esto y obviamente sorprende demasiado que a 8 días imagínate menos de 10 días de que se haya realizado ese ataque ahí en la zona de Uyahu después de tan poco tiempo surja un secuestro como este así que hay mucho hilo para tejer hay muchas preguntas y esperemos que de alguna u otra manera mañana en esa conferencia de prensa que tanto se espera se puedan dilucidar muchos más detalles hay muchos estudiosos de los movimientos de las tácticas de las estrategias del EPP así que esperemos que mañana de alguna u otra manera algunos detalles se diluciden es así nos vamos nuevamente hasta el norte del país está Justiniano Riveros nuestro corresponsal ¿cómo te va Justiniano? buenas noches por favor adelante sí buenas noches un saludo a todos a la teleaudiencia y bueno rápido resumen de lo que ha sido hoy esta jornada lastimosamente de vuelta con 7 días después de aquel enfrentamiento que ha ocurrido en la zona de Uyahu en la misma zona esta vez a unos vamos a ponerle a unos 60 kilómetros aproximadamente en línea recta del lugar donde ocurrió el hecho ocurrió en esta oportunidad este secuestro del ganadero Amancio Oscar Denis Sánchez de 74 años de edad que tiene un establecimiento ganadero en la zona y acostumbra irse siempre solo a veces se va con su chofer con su colaborador pero más bien se acostumbra a andar sin guardia en esta zona y de acuerdo a los datos que manejamos esto ocurrió esta tarde cuando él y un peón de la estancia estaban saliendo de un restito para ir al casco central de la estancia el seguido de un camión con un camión trasganado con animales y bueno este chofer del camión vino a encontrar la camioneta vacía y con las puertas abiertas eso llamó la atención y ahí se generó toda la información que más adelante ya fue de impacto nacional a esta altura del tiempo los intervinientes los fiscales Federico del Pino y Carlos Manuel Alvarenga se encuentran en la zona del pecho realizando ya los levantamientos de datos ya incluso se habla de que los pampletos pertenecen al ejército del pueblo paraguayo por lo que vimos a través de los escudos o al menos por las titlas podemos darnos cuenta que pertenecen a este grupo guerrillero y también se sabe que tendría un contenido bastante importante el panfleto o los panfletos en este caso que seguramente mañana en la conferencia de prensa que se va a realizar en la fuerza de tarea conjunta se ha de dar a conocer es importante decir que el mismo presidente de la república se encuentra en el local del CODI descansando a estas horas se me espera de más informaciones respecto a este tema y se cree que el mismo va a participar también mañana de la conferencia de prensa muchos militares refuerzos que estaban haciendo guardia en la frontera entre los Juan Caballero hoy retornaron a la fuerza de tarea conjunta quienes se van a sumar seguramente ya desde la madrugada al trabajo de búsqueda o de rastillaje principalmente en la zona de acción compañeros bueno y justamente lo que mencionabas Justiniano es el hecho de que sorprendió bastante que el doctor Oscar Dennis no contaba con ninguna seguridad policial que lo resguarde eso fue algo que se comentó bastante en el transcurso de la tarde como un vicepresidente como él con la edad con las afecciones de salud y demás no cuenta con guardias y demás pero también destaquemos el hecho y confirmanos esto también Justiniano se hicieron entrevistas se estuvieron preguntando a las personas que trabajan en la estancia del doctor y todos concordaron en responder lo mismo no hubo amenazas previas no hubo ningún mensaje ningún aviso previo como para alertar para que él empiece a resguardarse más en cuanto a seguridad se refiere tampoco ellos tenían conocimiento de que en la zona estuviera gente peligrosa grupos guerrilleros y demás así que por ese lado es evidente y es obvio que el doctor Oscar Dennis no haya tenido ningún resguardo si totalmente nunca hemos escuchado eso de algún tipo de amenaza que haya tenido algún tipo de inquietud de parte de estos grupos porque generalmente hay que decir que muchos de los ganaderos que operan en el departamento de Concepción fueron molestados por el grupo armado solicitando el famoso impuesto revolucionario ni siquiera eso hemos escuchado que el doctor Dennis haya comentado y menos que haya recibido ningún tipo de amenaza por ello se manejaba libremente a las 2 de la mañana salía de su casa de Concepción rumbo a su estancia y a veces volvía a la noche a veces ya no volvía se quedaba 2-3 días trabajando con los peones y posteriormente volvía a su casa aquí en la ciudad de Concepción donde es de conocimiento público que es un empresario que tiene con su familia varias empresas aquí en la ciudad de Concepción dando cuenta de su trabajo a muchísimas familias concepcioneras bueno Justiniano te dejamos descansar porque seguramente mañana va a ser un día muy movidito así que muchas gracias Justiniano hasta luego hasta luego bueno Justiniano Riveros entonces también desde el norte del país yo creo que hasta acá llegamos probablemente nosotros a la hora de informar de novedades estoy hablando de cuestiones que ya no se hayan repasado lo que quisimos justamente es hacer eso hacer un repaso tanto con Fátima que estaba en Concepción con Justiniano que también nos da más detalles porque mañana va a ser un día de soluciones digo de resoluciones esperemos en verdad porque digo no más o sea yo creo que para el presidente está complicado el pollo demasiado complicado complicado o sea una seguidilla de situaciones de eventos desafortunados tanto en lo que respecta al sector de la salud tanto en lo que respecta al sector político así que que ahora mismo caiga un secuestro como esto un probable secuestro que como bien decís Quique mañana recién vamos a estar teniendo un panorama mucho más claro hay mucho hilo para tejer hay muchas preguntas que necesitan ser respondidas así que lastimosamente mañana tenemos que esperar mañana ojalá ojalá y mañana haya respuestas realmente no 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 no